Hola a todos, bienvenido a Gameplay U3, vuestro canal. En esta ocasión, continuando con la aventura de Resident Evil 4 para la PC 3. Versión HD. Entonces, ahora continuamos con aquella parte que os dije que la primera vez que la paséis, os va a costar bastante. Ya que vendréis aquí con pocas armas y poca munición. Una cosa, muy importante haber guardado la partida en la máquina anterior. En el punto aquel en el que nos encontramos con la carta de amor de Ada Wong, en aquel punto era muy importante haber grabado la partida. Ya que si os sale mal esta parte, podéis tranquilamente regresar a este punto y comprar armas. Ya que ahí teníais a nuestro administrador de armas y de demás cosas. Bueno, una de las cosas para pasarte esta parte con cierta facilidad y con cierta tranquilidad es en la parte de atrás de este carro. Entonces, desde ahí podéis controlar a todos aquellos enemigos que salen hacia nuestra posición. Lo más difícil aquí es cuando salen los enemigos que llevan motosierta. Entonces, ahí es un poquillo difícil y complicado. Por eso, intentad lo más rápido acabar con los enemigos más débiles para que podáis centraros en ese enemigo de la motosierta. Aquí es muy importante darle rápido a la panalantista de allá para que el tren siga caminando porque si no nos vamos a pasar aquí un buen rato intentando disparar, disparar. Entonces, si os veis en esta situación que yo estoy, darle rápido con la escopeta para matar breve a los enemigos y poner en marcha de nuevo. Y ahora, como habéis visto, ya había uno de la motosierta por ahí, bastante resistente por lo que es recomendable utilizar la escopeta. Siempre intentar darle en la parte superior del cuerpo, pecho o cabeza, pero siempre en la parte superior. Entonces, a mí se me ha hecho bastante fácil, por lo que ya tenía, como ya os dije anteriormente, ya tenía mejorada la escopeta. Entonces, hace bastante daño esta escopeta y mata rápidamente. Si no, os estaría costando mucho más. Bien, aquí hasta no matar al de la escopeta no vamos a saltar a coger los objetos que podemos ver que están ahí. Entonces, primero, o por lo menos mantener la raya. Si no podéis matarle, por lo menos mantener la raya hasta más adelante que es donde tendremos que saltar porque el vagón se va a caer. Como veis, aquí ya comienza a ganar velocidad nuestro vehículo. Ya comienza a ganar velocidad y entonces tenemos que irnos preparando porque se va a descarrilar. Y entonces tendremos que saltar y apretar breve uno de los botones que nos indique la pantalla para poder vivir. Bien, apretar rápidamente cuadrados porque si no os caéis del precipicio. Bien, ya hemos pasado una de las partes más complicadillas que os puede pasar cuando es la primera vez que estáis jugando este juego. Bien, hemos regresado al mismo punto por el que hemos entrado. Básicamente, recordarles la hoguera del anterior partido. Ahora llegamos al castillo y en la parte de arriba nos espera hasta lanzar el verdadero para decidir quién vive y quién muere. Bueno. Como veis, de esa parte de arriba están aquellos listillos lanzándonos barriles explosivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado al subir. Sobre todo subir hasta la parte intermedia y después vamos a ir por un lado para subir por la escala. Ya que si no es muy peligroso. Pero antes vamos a lanzar un par de minas teledirigidas para quitarnos algunos del camino. Bueno, he lanzado dos y no sé por qué no se fueron a los enemigos. Se supone que son teledirigidas y... ... pero nada. Lo pedazo de cargador que tienen las minas, ¿no? Si os veis a una persona con esto, seguro que os quita... que os mete un susto del carajo. Bien, por aquí es por donde os decía que tenemos que ir para evitar que nos den con los barriles explosivos. Y ahora les vamos a dar con su propia medicina. Vamos a lanzar barriles... Joder. Vaya torpeza, me acabo de dar yo mismo con el barril. Tiene gracias. Bueno, como os decía, vamos a darle de la propia medicina con los barriles explosivos a ver si pilla alguno. Lo malo es que desde aquí no se pueden ver muy bien lo que... ... como le dan a algunos de los enemigos con el barril. Bueno, vamos a cargarnos el de la dinamita que suele ser muy molestoso, sobre todo cuando está ahí... ... utilizando el elevador. Vaya, parece que ha conseguido subir uno de todos los que estaban abajo, entonces... ... como vemos que hemos matado a bastantes lanzando el barril explosivo. Bien, tenemos que quitar estas cajas para aligerar peso y que el elevador suba rápidamente. Esta es la estrategia para que subamos rápidamente e ir aligerando ya que... ... cuando estemos subiendo saltarán enemigos al elevador, entonces cada vez irá más lento hasta que ya no subirá nada del peso que... ... del exceso de peso que va a encontrarse sobre el elevador. Entonces, mientras más rápido matemos a los enemigos, más rápido subiremos. Este es el truco para llegar rápidamente arriba. ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.